Le damos la bienvenida a Fer Vázquez, la de esas personas normales. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Todo súper, ¿estés? El nuevo Fer... El nuevo, rearmado. ¿Es una onda Robocop ahora? No. Sí, tuve casi. La verdad no, esa fe, esa fe, porque... Tremendo. Robocop sería si me hubiese en operado y todo eso, me hubiese en puestos de metal y todo eso, que todo eso es a fe. Porque hablamos del accidente que tuviste en Miami, ¿no? ¿Cuánto haces esto? Y fue el primero de mayo. Primero de mayo de este año. Sí, y el 15 de mayo fue mi cumple. Entonces yo siento como que las dos fechas son mi cumple ahora. Claro. Como que el próximo primero de mayo yo siempre lo voy a tener presente. Claro. Fue una fecha así que yo sentía... Y recién nos contabas que los médicos, bueno, decían de una recuperación que iba a llevar más de cinco meses y vos tenías de que en dos meses ibas a estar bien. Vos sentías eso, que en dos meses ibas a estar bien. Fue hasta un poco más loco que eso. Yo estaba en la cama y yo como que sentí un mensaje como que si alguien me decías que en dos meses iba a estar bien. Y yo pensaba que habían sido los médicos. Entonces los médicos venían, uno que era chino, el otro... Todo eran como rey en sí. Como muy, viste... ¿Te sentías adentro de una serie? Sí, me sentía en una serie. Además venía en un equipo, viste, todo de diferentes partes del mundo. Todos hablando en inglés, en chino, en coreano, en todo eso. Yo, el inglés, o sea, lo he estudiado, lo manejo bien, pero en ese momento como que sentía que no me salía nada. Y le digo, ¿en dos meses voy a estar bien? ¿Puede ser? Uno de ustedes me dijo eso. Me dice, no, no, esto va a demorar más porque tenés muchas partes que están en proceso. Seguramente demores cinco o seis meses. Porque tenés la espalda, siete vértebras quebradas, tenés el hombro, el hueso, también el manguito rotador, también lo tenés roto. Tenés abierto acá. La cabeza también lo tenés abierta, el dedo, tenés un coagulo en una pierna, que eso duraba, no sé cuántos meses tomando anticoagulante. ¿Y cuánto me va a demorar? Bueno, son cinco o seis meses. ¿Dos meses? No. No, dos meses no. Y a los dos meses fui a un chequeo y como que se fijaron de todas las cosas que tenía y me dijeron, Fer, no sé, pero estás listo, estás listo, te vamos a sacar el chaleco, te vamos a sacar todo porque ya estás. Estás listo. O sea, te juraste más rápido de lo que nosotros pensábamos. Entonces yo me quedé con eso de que, yo en un momento me acordé. Porque a los dos meses clavados, el primero de julio, me sacan todo y me dicen, me dan esa noticia que fue súper linda para mí. Y yo lo llevaba en la cabeza, che, hoy son dos meses. Yo sé que solamente yo me dije que eran dos meses. O sentí que eran dos meses. Terminaron siendo dos meses. ¿Volviste a nacer ahí? ¿Sentís que te cambió en algo? No, sí, me hice un tatuaje y todo. Real, sentí que fue como una cosa, viste, media como espiritual. Yo ya por sí soy como bastante abierto a todas esas cosas. Entonces sentí como fue un mensaje, un mensaje. ¿Y qué te tatuaste? Como yo estoy así, son como angelitos. Yo estoy en la cama así y yo sentí como que había como unos espíritus a mi lado, viste, como gente que no era gente. Yo no sabía si era porque estaba drogado, porque también tenía morfina adentro. ¿O qué? Y sentía, no, dos meses va a estar bien, dos meses va a estar bien. Y yo, al final fueron dos meses, fue reloco. Los médicos me, yo les decía, ¿vieron? Y yo les decía que eran dos meses. Sí, no saben qué decirme, les rodaron. Y en ese momento acostado en la cama, ¿no? Donde vos sentís también todo tu camino espiritual. Y un momento también me imagino medio traumático. Porque vos estabas en un auto, tuviste este accidente. Y de repente te despertás en el hospital con todo lo que vos comentabas roto, lastimado. Me imagino que también es un momento donde te replanteás un montón de cosas. El único momento en el cual me puse como más serio así fue cuando pregunté si iba a volver a caminar. ¿Viste? Estaba todo así, todo roto. Y yo le pregunto a la que vino de la... Porque en cada parte venía un médico diferente y a la de la espalda le pregunté. Este, che, voy a volver a caminar. Y demoró un minuto, creo, revisándome las manos, los pies, no sé cuánto. Y en ese minuto ahí sí, mi cabeza se me planteaba cómo iba yo a seguir la vida. Dependía mucho de eso. O yo sentía que dependía de eso, de ese minuto. Me dijo, no, si vas a volver a caminar. Ya, dije. Entonces todo el resto real no me importa. O sea, todas las cosas que queden estéticas, si mi cuerpo va a volver a funcionar como funcionaba antes, ya el resto no me importa. Ya a partir de ahí estuve como tranquilo y feliz y como hasta disfrutando el proceso que yo recién contaba. Que para mí fue como un viaje interno, ¿viste? Claro. Como si te sacaran el... Yo te digo, che, te vas a ir dos meses de viaje. ¿A dónde? No, para adentro. O sea, el cuerpo no lo vas a sentir. Lo que vas a tener es como tu mente, tu conciencia, vas a estar vos contigo mismo. ¿Y qué encontraste en ese viaje contigo mismo? Ah, muchas cosas como... Realmente sentí que aprendí muchísimo, aprendí muchísimo sobre mí. Como que maduré también un montón, ¿viste? Un montón de cosas. Y fue como un autoencuentro. ¿Viste? Muchas veces uno como que no se da el espacio para estar con uno mismo. O prendés la tele, o llamás a un amigo, o estás comiendo. No, acá no tenía nada. Por momentos, por horas no tenía nada. Estaba yo conmigo sin poder usar el cuerpo. Entonces, la verdad, con el diario el lunes te digo, hasta fue un lindo viaje. Obvio que tenía muchísimos dolores. Cercidumbres también, ¿no? Obviamente. ¿Y qué pasa a nivel de la composición? Todo eso que te pasó, ¿te lleva después a plasmarlo en alguna canción? ¿O todavía no llegó ese momento? En verdad fue un poco loco porque el álbum ya estaba armado. Ya se llamaba positivo el álbum. Todas las canciones que estamos presentando ahora. Y yo hice todo un mensaje. Si te caes, te vas a volver a levantar y no sé cuánto. Todo el álbum se trata sobre esos. Yo pensando que era para la gente, ¿viste? El mensaje. Por la situación de pandemia. Estábamos viviendo todo lo que pasaba con lo social, que nadie se podía encontrar con nadie. Y resultó ser para mí, ¿me entendés? La única mano que podía mover en el hospital era esta, que me había tatuado positivo hacía unos días. Entonces yo estaba en la cama así. Me miraba la mano y decía, puede ser que me tatué para mí. Este mensaje era todo para mí. Yo nunca, o sea, esas casualidades que decís, ¿será casualidad? No será, no sé, lo único que sé es que yo podía levantar solo esta mano y leerme positivo. Y todo lo que yo había puesto. Y bueno, todo el mensaje, ¿viste? Si te caes, te tenés que levantar. Los malos momentos no son para siempre. Y todas las cosas que puse del álbum, que lo pienso y me gusta compartirlo con el resto. Pero ese momento era para mí. Te tocó vivirlo. ¿Y cómo seguiste a nivel profesional después de haber pasado por ese accidente? ¿Cómo retomaste? Como que me lo tomo todo más relajado. Hoy le venía diciendo como, qué tránsito que hay hoy. Y yo, no, qué sé yo, el tránsito. O sea, me tomo los problemas y si en algún momento me estreso, me acuerdo que cuando en verdad debería haber estado estresado. ¿Entendés? Yo digo, no, si no me estresé por eso o por esto, tampoco. O sea, me lo voy a tomar con calma y avanzamos a medida que se vaya pudiendo. Lo mismo con mi profesión. Como yo siempre soy de darlo todo, ¿viste? Estar siempre como exigiéndome para seguir creciendo, para seguir por nuevos caminos, nuevos objetivos. Sigo así porque mi personalidad es así. Pero me lo tomo tranquilo, o sea, que pasen las cosas como tenga que pasar. O sea, al final, ¿viste? También hay cosas que... Fer, y estás acá en Montevideo, pero viniste por visitar familia, por alguna presentación, pero te volvés a Miami después. Tenemos un show ahora de Halloween en Paraguay. Una fiesta gigante por lo que me mostraban así. Estoy súper contento por eso, porque es como la vuelta a los escenarios en ese sentido. Ya hicimos shows, pero fueron como más pequeños, ¿viste? Más privados, cosas así. Este ya es un show público. Entonces eso me tiene muy feliz. Y después de ahí nos vamos para Argentina, que ahora en noviembre se puede ir. Y empezamos a hacer unos shows por allá. Entonces estoy como motivado por eso también. Y después me vuelvo acá y ya me voy a Miami, que seguimos produciendo allá. Y allá está todo, ¿viste? Hay muchos artistas en todas partes del mundo, muchos productores. Entonces siento que el hecho de estar allá también me ayuda a abrir la cabeza y a seguir creciendo y aprendiendo. ¿Tu aprendizaje de lo que estás viviendo en Miami se ve reflejado en tu música nueva? Sí y no, porque también no le quiero sacar lo mío, ¿viste? Mi impronta, como ser original y fiel a mí mismo. Como también tiene mi cumbia, pero es obvio, también tiene influencia de Miami, los productores de allá y los artistas de allá. Como que siento que es una mezcla, ¿no? Y también voy allá a mostrar lo que hacemos nosotros. Sí a aprender lo que hacen ellos, pero también a mostrar lo que hacemos nosotros. ¿Y has tenido repercusiones de la cumbia que hacés acá o que hacías acá al principio allá en Miami? ¿Te han dicho esto está bueno o me gustaría trabajar en esto? No, recontra, les parece como algo rarísimo. Para nosotros la cumbia, la de siempre, ellos lo ven como, ah, qué divertido. Todos los productores que son hasta americanos, ¿viste? Como Rea, que han hecho cosas muy zarpadas, que se yo, Rihanna, Drake. Les muestro la cumbia. Yo queriendo hacerlo de ellos porque a mí me parece que ellos son los cras. Y yo no miro a nosotros y es como, obviamente no tengo el mismo nivel que ellos, pero les parece divertido hacer cumbia. Entonces ves a un productor re zarpado haciendo cumbia y eso real me llama la atención. Y digo, bueno, a mí no es que no me guste la cumbia, pero estoy muy acostumbrado a la cumbia y me parece que es como, bueno. Y a ellos les encanta porque es algo nuevo. Es quizás como el que vive enfrente de la Torre Eiffel. Es una torre que le tapa el sol. Pero no se da cuenta, es increíble. Entonces, en parte eso, como que la cumbia la sentimos como que es muy nuestra y que capaz no vale tanto. ¿Por qué no lo vale? Nuestra, pero para ellos es algo nuevo. O sea que sí, sí les llama la atención. ¿Y cómo surge esta colaboración con Migrantes para este tema? ¿Las colaboraciones salen de vos, de los productores o...? Con Migrantes nació todo con la canción de la cerveza. Y si me tomo una cerveza, vuelve a mi cabeza y empieza... Esa canción que la rompió toda, yo me metí en el remix, que me invitaron ellos. Y fue disco de oro en Argentina, en Uruguay, en toda Sudamérica y pasaron cosas también en Estados Unidos. La primera canción en cumbia que fue allá, disco de oro, fue Me Voy, que es de Rombay. Y esta casi también llegó a esos números allá. Entonces pienso, sí, real, la cumbia tiene su repercusión, está llegando. Bueno, en España también. Entonces ahí nos dio una relación un poco de empezar a hacer música juntos. Y quedamos en hacer más canciones porque pegamos Buena Onda e hicimos esta que se llamaba ¿Qué tal si nos escapamos? Que a mí me encanta. Fue de la que más le gustó a la gente del álbum, del álbum positivo. Entonces le filmamos un video de hace poco y lo lanzamos estos días. Que también fue un fenómeno en las redes, ¿no? En TikTok, porque ahora también hay que tener en cuenta eso. Sí, hay que tener en cuenta todo. O sea, y hay que divertirse con las diferentes redes y... Y qué sé, contagiar a la gente, ¿no? Haciendo challenges y cosas divertidas en las diferentes redes. Sí, están TikToks funcionando bastante. Así que vayan a hacer su TikTok. ¿Hay algún challenge de moda? Bueno, en verdad el challenge de baile lo estamos haciendo ahora con un cronógrafo argentino. Y lo estamos preparando. Todavía no lo tenemos, pero sí, yo ya hice un par de TikToks y la gente ahí está copiando, cantando la canción. ¿Cómo sigue el 2022? ¿Y la verdad estoy como organizando cómo termina este año? Que termina con shows en Argentina, como con un poco la buena... Ahora lo primero es Paraguay, lo que decías, ¿no? Sí, Paraguay, Argentina. Después tenemos las cosas en Perú, en Ecuador. Y está, termina el año. En diciembre tengo las fiestas acá con mi familia y eso, siempre. Y creo que para marzo y el año que viene estamos armando el Antel Arena, acá. Ah, verdad. Que eso me tiende también feliz porque en verdad el último show acá en Uruguay así grande creo que fue el velódromo 2016, 2017, no me acuerdo. Y como que quiero volver, ¿viste? Y presentarle todo el show de estos años que no le he podido mostrar acá. Un Antel Arena aparte para marzo que probablemente ya no exista foro. No sé si todo sigue así, Antel Arena llenó. Ojalá. No, está hermoso, no lo conozco el lugar, pero lo vi por foto y veo que está increíble. Y veo a los artistas que están tocando ahí. Bueno, hace poco estuvieron los de Marama, que vino el regreso. ¿Qué significó también para vos, digo, esta vuelta de la banda? Y para mí Marama tiene magia, ¿no? Esa banda tiene magia, ellos juntos tienen magia. Me pareció que la vuelta está buena, que está acertado. Le genera, viste, melancolía a la gente, hasta a mí me generó melancolía. Y digo, pá, qué bien. Pensé que arrancamos con esto hace muchos años. Ya no tengo nada que ver, pero le deseo lo mejor y sé que así será, pues, tiene magia. Esa banda tiene magia. ¿Hay alguna colaboración que te gustaría, que tenés pendiente, o que estás negociando de repente para un futuro próximo? Un montón, un montón. Un montón de colaboraciones que seguramente se ven ahí que viene. No sé si negociando es la palabra, pero que estamos charlando, que ya estamos grabando, que lo estamos planeando. Sigue un montón. Y un montón de artistas urbanos, de artistas de diferentes géneros. Viste, que lo intento de como traer a la cumbia, o yo salir de la cumbia hacia su género. Un montón de cosas así que estamos armando. ¿Cómo es la vida en Miami? ¿Te pudiste adaptar fácilmente? ¿Costó al principio? Tomo más mate allá que acá. Pero mirá por lo que te lo digo. Como que yo siento que no extraño porque estoy allá como por un objetivo, por mi sueño. Obviamente extraño muchísimo a mi familia, a mi gente, a mis amigos, a mi cultura. Pero en un momento estoy concentrado en el trabajo que siento que no extraño. Pero lo que me empecé a dar cuenta es que tomaba un montón de mate allá. Yo digo, ¿por qué tomo tanto mate si yo en Uruguay no tomo tanto mate? Y es porque, claro, en verdad sí extraño. En verdad sí extraño a los míos, mis cosas. Estás a algo que te acerque. Y si me muestran un alfajor, me lo recomo. Y acá de repente no estoy desesperado por un alfajor. Es como que estoy... Lo que decías hoy con respecto a la Torre Eiffel, ¿no? Es lo mismo. Exacto. O sea, tenés la Torre Eiffel ahí, no le das importe, desde Uruguay está, no tomo mate. Exacto. Pero me voy allá y quiero más ate, dame mate, dame chivita. Hay un lugar de chivito a la vuelta de mi casa. Voy todos los días casi. Y en los días de pandemia donde los casos aumentaron muchísimo, ¿Cómo lo viviste ese tiempo? Porque estabas en Miami, ¿no? Sí. Y allá, la verdad, fue como un poco más liberal. Así le fue. Como que estaba todo el mundo contagiado en todo momento, ¿viste? Como que siento que se priorizó un poco la economía, ¿viste? No se frenó nada. Y si había 800.000 casos por día, no me importaba nada. Así lo veo yo. Capaz que seguramente cosas se hicieron, pero no sentí que estuvieran mucho tiempo cerrados los comercios ni nada de eso. ¿Y en ese tiempo cómo te las arreglaste? No, yo hacía música de mi casa, tranquilo. En verdad, no tenía por qué salir, sino en shows no había, para hacer promoción no había. Claro. Los videos los intenté hacer lo más de gente reducida posible. De hecho, en un momento te viniste para acá, hicimos un Zoom contigo y vos estabas acá. Sí, el año pasado yo estuve acá un montón de meses, porque no se podía viajar. Y estuve en mi casa en Solimar haciendo videos desde ahí, con mi perro, como que me las ingenié, ¿viste? Para crear contenido sin tener contacto y eso. Fue jodido para todo el mundo, no sé. Pero ya pasamos un poco, ojalá que no vuelvo. Ya estamos. Y allá vas a eventos, presentaciones, vas a conciertos. Sí, sí, a todo. Todo lo que haya voy. ¿Ya tuviste tus propios shows allá en Miami? Sí. Sí, tuvimos shows en Miami, en Orlando, en Wisconsin, como en ciudades que yo digo, son reamericanas. Sí, pero tienen su lado latino, hay uruguayos, hay argentinos. Hay muchas colonias. Y esperándonos como, o sea, real, con una alegría. Claro, porque como no vienen hace tantos años. Como vos con el mate. Exacto. Me acercan un mate acá, lo voy a tomar. Tranquilo, es un mate. Claro. Pero allá me acercan un mate. Te tirás arriba. Te doy un abrazo, ¿me entiendes? Claro, claro. Y es fácil conseguir yerba allá. Sí, porque hay supermercados latinos. ¿Viste que ves? Hay una góndola que tienen todas las banderitas argentinas. Yo siempre voy y saco las banderitas. Digo, ¿por qué las banderitas uruguayas acá? Vandalismo, ¿no? ¿Viste que la gente fantasía con los regresos, con los retornos, no? Cuando mirás para adelante así. Yo los veo acá los dos, ¿no? Yo qué sé, hay gente que... Yo tiro, por ejemplo, vuelven los nietos. Claro. Y bueno, y vuelve el rombay del inicio. Y pasa que me la robaron, ¿no? ¿No está acá, está en el programa? No, no, sí. Siento que me metería, ¿viste? En algún momento. Siempre hay un número que puede. Si en algún momento, porque aparte... Soy cara, soy cara. Vos hablá conmigo, Ferbaje. Y te explico por qué surge esto. Yo llego al canal y habían un par de chicas. Che, lo de Fer, dice, lo de Fer, ¿es presencial o es por Zoom? Y yo le digo, es presencial, pero ¿saben por qué viene, no? Porque... Sí, sí, porque vuelve Cami. Entonces yo la tiro, digo, si hay algo que tienen que hablar, por favor. Esto, mirá. A ver. Esto, mirá. Qué maravilla. Ahí lo teníamos, ¿no? Si no era mágico. ¡Qué chiquitos! Es una cosa. Todos somos fanáticos en lo prohibido. Nos emborrachamos frente a andar. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Se puede dar, se puede dar. ¿O no? En verdad extraño mucho esa etapa, fue muy divertida. Sí, obvio que se puede dar, todo se puede dar. Creo que seguramente tenemos que con Cami en algún escenario, en algún momento de nuestra vida, cantando estas canciones de nuevo. No tengo duda. Me muero. Vuelvo a escuchar rombay de fiesta y yo me muero. Olvidate, olvidate. Me encanta, me encanta, me encanta. Volver, volver al origen. Fer, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Éxitos y nos alegramos mucho de que, bueno, de que ese accidente haya... Me hayan juntado por partes. Sí, sí. Ahora cuando se va, se va... Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Fer. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a la pausa y ya venimos. Ya venimos, Ale. Vemosla bien, tranquila, que eso de olvidar amores con los tragos...